hola y bienvenidos a cocina gurú hoy quiero compartirles cómo hacer tarta de queso al horno con fresas o cheesecake de fresa esta receta es tan exquisita y delicada que se puede comer sin necesidad de cobertura no obstante yo le he puesto una que combina la perfección y si te quedas hasta el final podrás ver cada detalle para que disfrutes de esta delicia cuanto antes además les dejaré la lista con todos los ingredientes y cada truco para evitar las grietas para hacer la receta de tarta de queso utilizaremos galletas maría un total de 35 galletas o 200 gramos y la trituraremos muy bien para este paso he utilizado un procesador de alimentos pequeño muy funcional para hacer esta receta y muchísimas más preparaciones en la cajita de descripción les dejaré el enlace a este producto específico por si se animan a revisarlo se los recomiendo muchísimo bueno siguiendo con la receta una vez listas las galletas también trituraremos 50 gramos de nueces este ingrediente es opcional pero créanme cuando les digo que es un acierto total para hacer la tarta de queso ahora vertemos ambos ingredientes en un recipiente y mezclamos con 100 gramos de mantequilla sin sal derretida vamos a integrar todo muy bien a primera vista vamos a notar que tiene una consistencia bien suelta pero si la presionamos nos percatamos de que queda más compacta así que la trasladamos hacia el molde que vamos a utilizar que por cierto les recomiendo uno que sea desmontable no importa si sea de aluminio o de silicona así será mucho más fácil servir la tarta de queso o el cheesecake presionamos por toda la base y los bordes buscando que quede una base uniforme podemos apoyarnos de un vaso como voy en pantalla de esta forma le será más fácil realizar este paso no es necesario que los bordes sean parejos porque de todas formas al final notarán que quedan muy bien lo importante es que quede compacta porque mientras más compacta sea la base mejor la podremos cortar ahora horneamos durante 10 o 15 minutos a 176 grados celsius o 150 grados fahrenheit con calor arriba y abajo el tiempo dependerá de cuando empieces a notar los bordes dorados en ese instante retiras el molde y reservas mientras preparas la masa para la tarta de queso vamos a utilizar 1300 gramos de creso crema tipo philadelphia ten en cuenta que estoy usando un molde grande el queso debe estar a temperatura ambiente esto es muy importante para que la masa quede suave batiremos el queso junto a 350 gramos o una taza y tres cuartos de azúcar blanco granulada además de media cucharadita de sal a velocidad media hasta obtener una crema uniforme te recomiendo apoyarte de una espátula para asegurarte de que se mezcle todos los ingredientes luego de dos o tres minutos añadimos 170 gramos o tres cuartos de taza de crema agria también a temperatura ambiente les reitero esto porque es fundamental que todos los ingredientes estén a la temperatura adecuada para que no se altere la consistencia de la tarta de queso continuamos batiendo a velocidad media y una vez integrada la crema agria agregamos 5 huevos tamaño l además de dos yemas lo iremos integrando de uno en uno y estos de igual forma deberán estar a temperatura ambiente y mientras hago este paso te invito a suscribirte para no perderte ninguna de las recetas que estaremos publicando en este canal a continuación añadimos dos cucharaditas de esencia o extracto de vainilla bajamos la velocidad a la más mínima que te permita tu batidora mientras viertes poco a poco 40 gramos o 3 cucharadas de harina de trigo esta batidora que estoy usando es otro de mis utensilios preferidos porque además de ser económica es muy versátil así me permite la adaptación de muchísimos accesorios les dejaré el enlace también en la cajita de descripción por si quieren revisarlo bueno una vez lista la masa la vertemos completa en la base de galletas maría y nueces que habíamos preparado como ya les dije antes no tiene importancia que los bordes sean parejos porque al agregarle la masa quedará bien nivelada y se va a hornear de forma pareja ahora les hablo del horneado y qué hacer para evitar grietas en la tarta de queso primero cubre todo el fondo del molde con papel aluminio de esta forma además de evitar que penetre agua absorberá la condensación y no corremos el riesgo de que caigan gotas de agua en la superficie dañando el resultado hornearemos la tarta de queso siempre en baño maría y con el horno precalentado el vapor del agua ayudará a evitar que la parte superior se seque demasiado rápido y así evitamos que se agriete la temperatura también es importante para evitar las grietas por eso horneamos a una temperatura baja por más tiempo los primeros 20 minutos a 176 grados celsius o 350 grados fahrenheit y los restantes 40 minutos a 300 grados fahrenheit o 148 grados celsius otro truco para evitar que la tarta de queso se agriete es mantener el horno cerrado durante todo el tiempo de horneado y una hora posterior a este es decir cuando se acaben los restantes 40 minutos apagamos el horno y no lo abrimos sino que dejamos la tarta dentro una hora más con el horno apagado de esta forma la temperatura se va a reducir gradualmente y evita que el cambio brusco de esta forme grietas en la superficie luego de esa hora en el horno apagado retiramos la tarta de queso y dejamos enfriar a temperatura ambiente notarán que el borde está más firme que el centro es precisamente así como debe quedar para que sea una tarta de textura suave y para lograr cortes perfectos la enfriaremos durante toda la noche al día siguiente pueden desmordarla con facilidad y como ven ha quedado perfecta con los bordes bien parejos y huele delicioso ahora sólo queda cortarla y degustarla pero yo le he puesto una mermelada de fresa casera que ha quedado deliciosa que por cierto les compartiré la receta en el próximo vídeo no dejen de verlo les garantizo que queda exquisita así que estén muy pendientes porque seguramente esta misma semana se lo subiremos y llega la parte que más me gusta y es hacer el corte para probarla no se pueden imaginar el aroma queso y fresa tan delicioso que siento ahora mismo no dejen de hacer esta rica tarta de queso y fresa les garantizo que quede exquisita muy suave y con una textura crujiente perfecta les hago la invitación para que la preparen cuanto antes y me cuenten cómo les ha quedado a través de los comentarios o etiqueten mi instagram como cocina guru por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer esta receta de tarta de queso al horno con fresa o cheesecake de fresa no te vayas sin antes suscribirte es totalmente gratis y por aquí les dejamos otro vídeo con una rica receta